Me parece que nuestro compañero Carlos Puente centra de manera clarísima el tema, porque dicen que hay cosas peores, pero efectivamente se estaba perdiendo de vista que el video le cobra la vida a una persona por simpatizar con Morena. Tú eres de Morena, te ejecuto y además Morena me va a perdonar porque es la impunidad. En realidad estamos oyendo cómo va a ser el debate de la oposición el domingo, esta va a ser la manera, un defensor de derechos humanos que justifica la violencia, un defensor de derechos humanos que además yo siempre hablo por delante y lo aludo para que pueda contestar y él siempre se espera para decirme barbaridad de media sabiendo que yo no puedo contestarle, eso se llama cobardía, la verdad se ha dicho. Y dice, y lo reto a que lo demuestren las actas, que yo dije que las consejeras, yo dije consejerías, está un poco sordo además de invidente político y de extraviado en el camino correcto de la historia, pero sí me parece muy grave de todas las consejerías que un consejero… aquí no, si rasgan las vestiduras, que el respeto, que qué barbaridad, que el tono y alguien o sea, no tienen madre. Y como ver, yo ver, no pasa nada y yo digo y no, no se puede interrumpir, como que no se puede interrumpir, no se puede tolerar que le digan asesino, le digan semejante majadería. ¿Qué argumento es ese? Porque además se miente sistemáticamente, ahora sí que no es el tema, pero está en el debate, mienten cuando dicen que es el sexenio de más asesinatos. Aumentaron 9.21 con Salinas, el que hizo bien las cosas, habría que ver cómo, Cedillo lo disminuyó 31.2, Calderón, Fox lo aumentó 1.6, Calderón lo aumentó 192.8, Peña lo aumentó 59 y el compañero presidente lo ha disminuido en 17. Pues no queremos ni uno, no queremos ni una muerte, eso es evidente. Y en el tema del… o sea, si hubiera seguido la tendencia que iba a la alza, esto sería espantoso, no nos quieren reconocer el esfuerzo que ha hecho el compañero presidente, 101 homicidios diarios en 2018, se bajó a 100 en 2019, en 2020 100, en 2021 98, o sea, apenas se pudo mantener que no creciera, en 2021 bajó a 91, 2023 a 81, en 2024 78. Es claro que hay un resultado. Secuestros, que era el gran tema del gobierno usurpador de Calderón, se han disminuido como en 80 por ciento, creo. O sea, hay resultados. Le dimos un marco legal al Ejército que no tenía, lo tuvieron todo el tiempo haciendo labores de seguridad pública, hoy tiene un marco legal, no hay un solo gobernador del PRI, del PAN o del PRD que pida que el Ejército deje de hacer labores de seguridad pública. Son unos hipócritas los que están en esta mesa, porque están planteando todo el tiempo barbaridades y que la Guardia Nacional… y están diciendo mentira tras mentira tras mentira. Bueno, Claudia tuvo una disminución de 56 por ciento en los delitos de alto impacto. Quiero no dejar pasar lo de Alessandra, que comentaba el representante de Acción Nacional. A las 9.51 dijo que había sufrido un atentado y el atentado fue a las 10.05 minutos, o sea, sabía 10 minutos antes que iban a balasear su camioneta. Ya quitó el… o sea, para decirlo claro, lo provocó, lo construyó, es un autoatentado. No, nosotros no… y de Juárez, que citen a Juárez, que con el usurpador de Calderón era una pesadilla. El tiempo se me acaba, pero de verdad, la gente está viendo y el 2 de junio definirá. Y aquí en la noche veremos caras largas y no serán las nuestras. Gracias. 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 Gracias.